Bienvenidos a Guadalinfo Informa, ofrecer a los más jóvenes formación en nuevas tecnologías, fomentar la participación ciudadana y el conocimiento de la administración. Estos fueron los objetivos de una entrevista colectiva realizada por los usuarios más jóvenes del Centro Guadalinfo de Benamaurel en colaboración con los centros de Castil, Cullar, Castillejar y el Capi de Baza. Cameras, rehearsals, sound checks. The Plaza Mayor of Benamaurel became a TV set for one afternoon because the youngest users of the Guadalinfo Center, along with a local innovation agent, have put a lot of work in recording a very special interview. Nerves, excitement and motivation in the faces of 23 boys and girls between ages 5 and 14. We'll get to know their major better and can ask them any question they want. Siempre es enriquecedor que los niños se acerquen a sus instituciones, que conozcan mejor a su alcalde, que se hace en el ayuntamiento, y que resolvamos todas esas dudas, que muchas veces hay mucho desconocimiento con respecto a ese tema. For one afternoon, they are the stars of a TV show that will be broadcasted through social media imitating the popular TV show Traveling with Chester. Yo le voy a preguntar al alcalde si le gustaría ser presidente del gobierno. A mí me gustaría saber cómo se llamaría el niño del alcalde. Spontaneous, curious, and imaginative questions, just like them. Children show interest in personal issues, and in how to solve their village's problems. Si eres millonario, por el motivo de que quería saber cuánto ganabas, cuánto ganancias llevaba al mes, o algo así. Es hora de comenzar, y todos están listos en sus marcadores. Hostes, entrevistas, técnicos y, por supuesto, un público devoted. Aparte de manejar información a través de la Internet, los participantes tienen su primer contacto con los medios, una experiencia en la que deben enfrentarse a hablar en público y estar en frente de la cámara por primera vez. Con esta actividad, lo que se quería conseguir es que ellos supieran expresarse. Al fin y al cabo, luego le van a venir muchos exámenes orales, y ellos lo que necesitan es eso, que sean totalmente abiertos y que se les vaya un poco la vergüenza y ese miedo escénico. The recording has been a success, as well as this original, fun, and mainly practical initiative, which intends to approach information and communication technologies to them. ¡Una, dos, y... ¡Guadalinfo! ¡Muchas gracias por su atención! Más noticias e información en una nueva entrega de Guadalinfo Informa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!